Hola chicas, bueno, seguimos con los programas hijas, vamos a dar ahora una formulita que suele dar muchos resultados para cuando estamos mal, para quitarnos esta mala baba a veces que nos levantamos, cuando todo se nos atrasa tanto en trabajo como en amor, pero bueno, esta recetita que voy a dar va a ser más bien para atraer a la persona amada para atraer cosas que realmente queremos, pero ojo, cuando un baño no se hace con fe, no da resultado empezamos, primeramente cogemos en un cubo con agua caliente un puñado de sal, un puñadito de sal normal y corriente la de toda la vida, un chorrito de ron blanco, pétalos de flores, da lo mismo la flor que sea, pero tienen que ser pétalos ponemos un puñadito también, canela en rama y un chorrito de colonia, a continuación revolvemos todo esto, porque tiene que ser con agua bastante caliente y una vez que esté revuelto todo tal y como está, sin colarlo ni nada ya lo pongo bien claro, sin colar, se deja como 10 minutitos y cuando el agua esté tibia, justo para el cuerpo se nos colocamos una bañera en un plato de ducha, bueno, lo que tengáis en casa se coge un cacharrito y se echa el agua del cuello para abajo, del cuello para abajo diciendo que se vaya lo malo y que entre lo bueno, que se vaya lo malo y entre lo bueno y a continuación rezamos un Padre Nuestro y en la mente siempre visualizamos lo que queremos esto es un baño buenísimo, siempre que se tengan en cuenta que cuando se hacen todas estas cosas se hacen con fe gracias